No es solo el tuyo, no haces nada. Dios, la chela. Porque acá no, pero la cuestión es que no ven la verdad. No, 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 no. Sí, porque yo no voy a dar una dona, digo. Ahí está, le hacemos el pedacito de mi casa con él. Ahí te lleva, ahí te lleva, papá te lleva a casa. Pupita, papá te lleva a casa. Después te mando la otra. Sí, está bien. Eso termina el asiento del agua. Sí. Beso. Chau, Katy. Beso, beso. Chau. Chau, Katy. Chau, Lory. Chau, ¿viene? Sí. Chau. Chau. ¡A mí, a mí me choque! ¡A mí es muy especial! ¡Yo no me muestro! ¡Dime mi muro si otra mano llega a ver!